Hola, mi nombre es Rocío Almanza, Laura Almanza, nosotras dos somos las diseñadoras y escritoras del libro Cuidando Nuestro Planeta. Ahora queremos invitarte a ti que nos mandes tus historias o experiencias que has tenido con el medio ambiente porque queremos escribir otro libro de Cuidando Nuestra Naturaleza. Para nosotros este libro fue una experiencia increíble, descubrimos cómo enseñarle a los niños a cuidar nuestro planeta. Ahora queremos que por favor tú nos envíes tus historias, experiencias que has tenido en el medio ambiente porque las queremos incluir para nuestro segundo libro. Cuidar nuestro planeta es algo importante, es algo vital porque sin él no tendremos nuevas generaciones para compartir tantas bellezas que hay. Sabemos que cada experiencia es importante para cada uno de nosotros, te invitamos a que cuides el medio ambiente ya que es algo que vamos a guardar para nuestras generaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.